bueno amigos miren este trae un elote trae whisky y trae esto de pollo mira si hombre ya no se ha echado de pollo y un poquito de cilantro y un pedazo de zanahoria y traje si aquella agua para que más verdura vamos a preparar muy bien que olla vas a poner sarah es que tan pequeño su leño aquí vende leño usted tiene cuchillo sara quiere que el cuchillo trae yuca verdad no, no, eso no yo pensé que traía otro no estaba ahí no, no hay ahí está sale a echar la ropa ahí en el baño va que ahí es pozo de zanahoria es pozo a ver no le digo el baño que me traje el abismo y que me envíe la nene mira rosa tiene sembrado patote si está bien mamá no se preocupe aquí hay agua cara todo el día todo el día hay agua todo el día hay agua buenísimo y allá no estás o no aquí es todo el día ay está buenísimo aunque te enojas bueno ahora que mi hermana dijo que iba a cocinar porque yo no dice temprano que iba a salir así saldado la comida pero la cosa es que ella dijo que lo va a preparar con la zara no solo yo ah de la zara también con la zara me va a ayudar también está bien vaya que lo bonito que hay agua o no si lo bonito que hay que hay bastante agua en cambio lo que hace esto es solo se raspa ya ah si creo que al otro no lo raspe mi amor ven a ayudar a mi hermana iban a hacer caldo de res fíjate pero caldo de res tarda tarda verdad ay dios caldo de res callate bol caldo de res ya tarde sale ya si es cierto ajá mira rosa luego ardió eso ay si te da pausa ajá el negro hijo ahí se vio a usted caballo cortado caballo ajá bueno entonces le pedí un favor ahí a esa hora que me grabara si te llamé para ver si ya iba a salir ahorita pues a partir del pollo ah ya no y que ya no te dijo nada la señora de lo que me dice aquí venden pollo fresco va a ser si ahí si venden venden pollo aquí y todo barato también todo barato miren yo hay otro traje para echar el pollo bien bien pero de adentro mario andame ahí si me hay un traje para echar el pollo vaya 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 ella más con tenis ya puso la huella ah ya la puso ya la puso porque si no no sale luego eh a ver que va a decir la señora que nos trajo también y ahí mismo tienen que regresar si pero ahorita andas a ver donde se fue a dar la vuelta porque yo le dije que aquí no hay parqueo dices no si te voy a regresar a que lo quieres cual puede a echar ahi hay otro es el cachucco pero si lo voy a guardar entonces vamos a consultar como estaba preparando la tarde bueno entonces antes voy a echar el pollo solo que este pollo es más grande que yo si mandare un momento como le va chiquita dice chiquita mira hola escuchando comer bueno a tres libros tienen bastante cierto tres libros bueno entonces vamos a la brita tienen cucharón Bien. Allá están a fila. Vamos a echar las verduras. Se me va a echar así. Oye, esta vez la noche picada. Bastante whisky. A usted le gusta eso. Hay gente que por ahora se calla la boya. Así siento yo. Pero ya no se calla, ¿va a estar? No. Ahí están. Vení a usted que yo no alcanzo. ¿De qué? Vení a usted. Tenga cuidado, no le voy a caer. Ni es mal carne, ¿verdad? Sal, sol, sol. ¿Sal tienes? ¿Sí? 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 Allá adentro están los gastositos montados. En tacaderas. Ah, no tienen. Toda la patología. Toda ella es su casita. Toda la patología. Toda la patología. Tengo dos. ¿Estás triste, Sara? ¿Estás triste? No. Bueno, entonces te vamos a echar el sal. ¿Sí? Sí. Va a echar el fideo. ¿O después? ¿Lo he hecho o no? Si la delfinita se va a cozar el primero el fideo. Tiene que ser el primero que se coza en la parte. Sí, es el delfín. A lo mejor esperamos. No, no, no. ¿Tiene que ser el rincón? Tiene que ser el rincón. ¿Tiene que ser el rincón? ¿Tiene que ser el rincón? ¡Ay, vaya bien! ¿Ese calla usted? ¿Tiene que ser el rincón? Toda la red. ¿Tiene que ser el rincón? No, todavía no. ¿Chile venden? ¿Sí? ¿Venden? Sí, venden. ¿Pensaron en el chile? Me hubiera dicho Mario que lo trajera. con chile bien rico pero ya no puedo comer chile ya no pues tiene infección baja bueno amigos 3 y 5 entonces continuaremos por Dios la sal que cabeza la de ella igual que le da la sal ay callate bueno ya que ya salió la comida pues lo importante es que va ya es bueno la almuerzo ¿Van a mandar la colina a la mesa o a ir a dejar a la mesa? es un rato si la colina solo con el nene pasan las manos ¿Van a estar? vamos a ver quién le va a dar yo para mientras voy a tocar un poquito a Eli porque va a comer la Eli pero hay que enfriarlo porque está muy caliente si por eso lo quiero tocar antes así es bueno amigos ya que ustedes ya que ya saben donde ya pues de qué tiempo ya sabían en dónde vivía también gracias por acompañarnos y la crítica pues ya no lo ponemos caso porque si lo ponemos caso ya pues un dolor de cabeza ya que nosotros estamos aquí y pues ya la verdad que me da pena decirle suegra que está ahí pero yo creo que creo o voy a pensarlo muy bien al venir el 24 por acá está bueno voy a venir oye amor vamos a traer un coche grande dice ya después que nos va a ayudar el ahí al chobolito dice ya que nos va a ir a a matar al cochito por ahí entonces ahorita vamos a acumular ya para finalizar el video bueno así que bendiciones para todos